y al último que le caiga la bola tendrá la posibilidad de llevarse el pozo acumulado del día. Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos ya mismo a la primera pregunta, en este caso para Stuart, y dice... ¿Cuál de estos libros fue escrito por la autora chilena Isabel Allende? La Casa de los Espíritus, El Coquimbo, Tala, El Jardín, Crepusculario, La Ciudad y los Perros, Ficciones, El Astillero, El Aleph, Desolación, Atlas o U, Operación Masacre. ¿Reducimos? Reducimos, le recuerdo a todo el público, a todo este vidente, que Stuart es brasilero, nació cerca de Minas Gerais, con lo cual yo no sé si esto lo perjudica o no en algunas preguntas de cultura general. La Casa de los Espíritus, Tala, Crepusculario, Ficciones, El Aleph y Atlas, por 6.000 pesos, 6 opciones, mi querido Stuart. ¿Cuál de estos libros fue escrito por la autora chilena Isabel Allende? Reducimos más... Una última reducción, el último paso. De hecho, por 3.000 pesos le quedan tres opciones, Stuart. La Casa de los Espíritus, Crepusculario o El Aleph. Creo que la Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus, dice Stuart, por 3.000 pesos. Para arrancar la jornada, debo decirle, mi querido Stuart, que su respuesta es correcta. ¡Bien! Es correcta. No tenía mucha idea, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos. La tiró ahí por tirar. Perfecto, entonces, acumulados 3.000 pesos en instantes. Roberto Peña, Roberto Funes. Me gusta tener dos Robertos. Está bien. Hace mucho que no teníamos dos Robertos. Aunque, ¿eh? Adiós, Roberto, me sugiere Robertito Funes en un paso de comedia que ya genera una sonrisa paga por la gente en su teléfono. Para, por supuesto, meterle energía a este programa. Y el señor Dan Brindman, que es el único Dan, que va a conformar dupla conmigo. Y lo voy a hacer. Total, ya me pagan. Usamos Leo, Dan. Ahí está. Negro el 10 para jugar con Ramiro. ¿Qué dices, Ramiro? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, ¿no? Sí. Yo creo que la catarata de chistes giles, sumado o rinde. Sí, sí, sí. Va, estoy tratando de descubrirlo. No estoy tan seguro. Bueno, ¿vamos a jugar Ramiro? Dale. Vamos. La pregunta para Ramiro es la siguiente. En la serie del Superagente 86, un momento, jefe. ¿De qué ciudad era la tía de Maxwell Smart? De Guadalajara, Monterrey, Guadalupe, Cancún, Acapulco, Puebla, Tijuana, Santa Catarina, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Veracruz, El Paso. Soy fanático del Superagente 86, con lo cual no voy a tolerar que usted falle. Hacelo, decilo, decilo, Leo. Un momento, jefe. Ahí está. Muchas gracias. La 99 está a suspechar. Vamos a reducir. Reducimos. Estamos ante una persona que no es fanático, evidentemente. ¿De qué ciudad era la tía de Maxwell Smart? Por 6.000 pesos, Guadalajara, Guadalupe, Acapulco, Tijuana, Puerto Vallarta, Veracruz. No, reducimos de vuelta. Reducimos. Último paso para Ramiro por 3.000 pesos, Guadalajara, Acapulco, Puerto Vallarta. Por favor, silencio. ¿Cómo? Acapulco. Acapulco, dice Ramiro, en el último de los suspiros. Les pido a todo silencio, por favor. Yo no sé si alguien por ahí... ¿Le soplaron? No, no. Ah, perfecto. Igual no me lo va a decir. No. Eso vendría a ser como el preceptor y usted, el alumno, se nos va a decir. Sí, me copié, disculpá. Le tomo a Acapulco, pero les pido a todo silencio porque estamos jugando por mucho dinero y queremos ser justos con todos. Ramiro, su respuesta es correcta. Bien. Por 3.000 pesos, viví en Acapulco, la tía del superagente 86, más por la SPAL. Johanna, la bola está en juego. ¿Cuánto hemos acumulado, bebé, hasta aquí? 6.000 pesos. Correcto. ¿Cómo estás, bebé? Bien, perfecto. ¿Tus cosas? Perfecto, cada día mejor. ¿Estás motivado que empiezan los Juegos Olímpicos de Argentina? Tremendo. Hoy ya vi la victoria de Brasil en fútbol femenino, 3 a 0 China. 3 a 0 China, qué tipo informado, bebé. Ah, también ganó Suecia y ganó Canadá, las chicas, ¿no? Negro el 28, Johanna, que está luciendo nuevo vestido. Parece que me salió de compra. Hola, Johanna. ¿Qué tal, Johanna? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias a eso nomás, Johanna. ¡Johanna! ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? Bien también. ¿Le queda lindo, no, Johanna? ¡Sí, está! Vamos, Johanna. Está bien, ¿qué tal su señora ahí atrás? Estoy marcado. Pero me quedó lindo. Vino con el stopper atrás. Sí, vengo. Tengo a reír. ¿Verdad a Bilardo que tenía stopper y libero? Los dos juntos tienen. Tengo a reina atrás. Claro, claro, claro. Es reina que marcaba a Maradona. Comiéndole los tobillos. Igual no, es un elogio para una bella dama. La pregunta es la siguiente, mi querido Eduardo. Dígame. ¿En qué país se produjo el accidente aéreo donde perdió la vida Carlos Gardel? México, Argentina, Colombia, España, Francia, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Venezuela o Chile. ¿Pleno por 12.000 o reducimos? Vamos con un pleno. ¿La sabe, no? Sí. Creo que sí. ¿Cree que sí? ¿Cuál es entonces? Era chico. Colombia. Colombia. Dice Eduardo que fue el país donde se produjo el accidente aéreo, donde perdió la vida el recordado y querido Carlos Gardel. Cada día canta mejor. Por 12.000 pesos, mi querido Eduardo, debo decirle que su respuesta es correcta. ¡Sí! Más precisamente en Medellín, Colombia, fue el accidente aéreo que hizo que Carlos Gardel perdiera la vida. ¿Cuánto estamos, bebé? 18.000 pesos en el pozo acumulado, Leo. Muy bien. Ya me gusta. Va tomando color el pozo, ¿no es cierto? Sí. Acá debo decir que Mauro, que es mago y empresario, me mostró una foto. ¿Viste que el otro día dijo? No, pasaba por ahí, lo vi a Copperfield, estuvimos juntos tomando un café. Sí. Me mostró la foto con Copperfield, que acredita. Es cierto. Yo siempre le creí. Era cierto. Lo que me causó gracia fue cómo lo contó. Ah, qué casualidad. Ah, estuve de Estados Unidos, lo vi a Joe Gordon, pero no. Pero muy linda la foto, lo felicito al mago Mauro. ¿Cómo le va, Sabrina? Colorado el 16, luz verde para jugar. Si ha venido de negro. De negro, estoy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, tranqui. Perfecto, me alegro por usted. Vamos a jugar la única dama de este sexteto tango que se va a estirar hasta el viernes. La pregunta se abre en la siguiente. ¿Qué famoso director de cine aparecía en al menos una escena de las películas que él mismo dirigía? En total, nadie le iba a decir nada. Él se ponía solo, además de dirigir, metía una escena. Era Fellini, Sergio Leone, Alfred Hitchcock, Vittorio De Sica, Luis Buñiel, Roberto Rossellini, Billy Wilder, Akira Kurosawa, Fritz Lang, John Ford, Ingmar Bergen y Howard Hawks. Reducimos. Reducimos. Bien, siguiente paso, Sabri. Fellini, Hitchcock, Buñiel, Wilder, Lang o Bergman. Por 6.000 pesos. Reducimos. Me quiero asegurar. ¿Cómo? Me quiero asegurar, pero no sé. Se quiere asegurar. Sí, es conservadora, Sabri. Muy bien, utiliza la frase, vamos a lo seguro, dijo Fernández y bailaba con la hermana. Me gusta, porque no se la juega tanto y prefiere asegurar para el grupo al menos 3.000 pesos. Claro. Hitchcock, Wilder o Bergman. Hitchcock. No sé cómo se pronuncia. Alfred Hitchcock. Sí. Alfred Hitchcock, dice Sabrina por 3.000 pesos, que es el famoso director que aparecía al menos en alguna escena en sus películas. Debo decirle, Sabrina, por 3.000 pesos, que su respuesta es correcta. ¡Sí! Bien, Sabri. Muy bien. Otro que aparece casi siempre, no te diría siempre, es Tarantino. Ajá. Tarantino se clava una escenita en casi todas. Perro en la calle, Pulp Fiction. Para cobrar el bolo. Sí, se cobra el bolo en sí mismo. Se mete en algún lugar oculto, no me acuerdo ahora si... Hay un par que no, pero en todas esas que te nombré, sí. Bueno, ¿cuánto estamos? 21.000 pesos. Correcto. 21.000 pesos. ¿De nuevo, Sabrina? Claro que sí, negro el 20. La pregunta para Sabrina. ¿Está nerviosa, Sabrina? Un poco, sí. ¿Todos los días está nerviosa? No, no, no. Los otros días no estaba nerviosa, pero me mataron, así que... ¿Quién la mató? La gente. ¿Cómo? No son malos también, porque se equivocó con el... ¿Qué era? Con el Quijote otra vez. Empecé a pasar unos tres días, ¿o no? No, por todo, por todo. Por los anteojos, por todo. Chicos, me la van a hacer llorar, por Dios. Por favor, al público del pivo. Bueno, no los leas. No los mides. ¿Qué miraste? ¿Twitcher? Me lo mostró él. Él tiene la pulpa. ¿Quién fue? ¿Quién tuvo la pulpa? Me miro. ¿Pero qué le mostrabas a la piba? ¿No ves que se me pone débil? No, no, estoy bien. Estuvar tiene un fan. ¿Estuvar tiene un fan? No, no la quiero arreglar con Estuvar ahora. Él es el community manager del grupo. Sabrina, te voy a decir una cosa. Vos date bola a vos misma. No estés mirando alrededor que te dicen qué es lo que los demás dicen de vos. Vos mirate a vos misma y sentiste feliz con eso. ¿Está bien? Vale. Perfecto. Vamos a jugar. Muy bien, Leo. Muchas gracias. Vamos a jugar. Es que si no te estás siempre mirando lo que van a decir. ¿Qué es Iván? ¿Qué es Iván? De las páginas de internet de Portugal. P-O-P-S-P-L-U-L-S-P-G-P-T. P-T dije. Ok. Bien, bien, bien. Correcto. Quiero que quede claro que lo pronuncié de otro modo. P-T-P-U-L-O-L-A-P-P-O-P-R. ¿Cómo escribarlo? Reducimos. Reducimos, Sabrina, me quiere hacer laburar grosso. P-O-P-L-P-L-S-P-T-L-O-O-P-P. El dominio oficial de las páginas de internet de Portugal. Por 6.000 pesos ahora. Piensa, Sabrina. Va, no sé si la sabe, ¿no? Creí saberla, pero me confunde. Sí, sí. Es la idea que confunde. Reducimos de nuevo. Último paso para Sabrina por 3.000 pesos. Entonces, le queda PL, PT o PP. PL. PL. Elige Sabrina como dominio oficial de las páginas de internet de Portugal. Para Portugal, debo decirle, mi querida Sabri, que su respuesta es incorrecta. Era PT. Así definen las páginas, el dominio es PT para Portugal, con lo cual, no, chupate esa mandarina. Yo hubiese dicho que era PR, Portugal, pero parece que no. Se está usando mucho el PT allá. Bueno. PP, la de Brasil, por lo de PP, PP, PP. Ah, no, no he escrito. PP, 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 PP. Qué lindo que se le ve, Salsos, por Dios. Este, me digo, bebé, es de los mejores chistes del año. Gracias. Me retiro, me retiro. Roberto Peña lo va a usar en su show, me dice. El PP es de Brasil. Hermoso. Colorado el 27 para jugar con el amigo Jorge. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, Leo, ¿todo bien? Bien. ¿Cuánto tenemos angulado, bebé? Hasta el momento tenemos unos 21 mil pesos para jugar. 21 mil pesos, perfecto. Bueno, vamos por más, mi querido Jorge. Usted puede meter un plenazo y hacer que este pozo crezca cada día más. Intentaremos. El pozo nuestro es como la mariposa, es del día. ¡Vámonos! Ey, se pueden llevar dinero todos los días. Bueno, eso. Cuando se habla de géiseres, ¿a qué cosa se hace referencia? A una fuente termal, a personajes de ficción, a enfermedad de la piel, a civilización antigua, norma gramatical, dios griego, banda de rock, seudónimo artístico, peces en extinción, novela de extraterrestres, fruta exótica o pasaje bíblico. Géiseres. Bueno, vamos a jugar un pleno, Leo, fuente termal. Fuente termal, dice Jorge, que es cuando se hace referencia y uno dice géiseres. Si la sabe, qué plenazo. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué está tan seguro? A ver. El géiseres es como, son erupciones, digamos, de agua caliente, digamos, por ejemplo, en Islandia hay muchas, digamos, a partir de, digamos, de, es un tema, digamos, de la tierra, digamos, del calentamiento del agua. Creo que es eso. Tiene que ver con la fuente termal. Muy bien. ¿Sabe qué, Jorge? Debo decirle que su respuesta es correcta. ¡Sí! Me pido la explicación antes para saber cómo acertó en estos 12.000 pesos que ahora suman al pozo acumulado, vive. Sí, claro que sí, 33.000 pesos en este momento. Me encanta, bien, Jorjito, ¿eh? Buen nivel de cultura general todos. Menos yo. Menos yo, dice Sabrina. Ah, Sabrina, si usted se va a tirar atrás. No te castigue. Claro. Si no pide un cambiazo, entrá a jugar vos, Mechi, dale. Vamos, Sabrina, si. No, me tira, me tira. Ah, ayer acertaste varias. Ah, una. Bueno, para mí bueno, varias. O te tocó varias veces. Ah, perfecto. Colorado el 23, Ramiro. No le muestres más las redes sociales. No, no, no. No más. Por favor, quiero que esta chica sobreviva el viernes. Ramirito, la pregunta es la siguiente, amigo. ¿Cómo se llama la dificultad del habla que consiste en no poder pronunciar la letra S? Rotacismo, apraxia, dislalia, sigmatismo, afasia, disfasia, disfagia, perdón. Jamacismo, disnea, ceseo, seísmo, yeísmo o voceo. Vamos a hacer un pleno. Bien, ¿la sabe? Sí, ceseo. Ceseo por un pleno de 12 mil pesos, dice Ramiro, que es que se le llama a la dificultad del habla que consiste en no poder pronunciar la letra S. Él dice que es ceseo. Debo decirle, mi querido Ramiro, por 12 mil pesos o cero a las y seguimos jugando que su respuesta es incorrecta. Sigmatismo es la respuesta correcta a dicha dificultad y no ceseo. Pero cierto es que con ceseo te confundimos. Sí. ¿No? Esa es la idea de todos los escribanos que formulan las preguntas, confundir a la gente en los programas de entretenimiento. Correcto. El ceseo, dice el escribano, que es cuando la pronuncias mucho, que es todo lo contrario. Como que ceseas. Fii, ¿sabés qué pasa, Mechi? Cuando te pasa Fii es que ceseas. Parece que vamos a jugar nuevamente con Eduardo Colorado, el 12, claro que sí. ¿Qué tal, Edu? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Cuánto tenemos, bebé? 33 mil pesos. 33 mil pesos, perfecto. Seguimos subiendo al pozo acumulado en instantes. Dan Britman, el señor... ¿Te gusta que diga Dan Britman? Sí. No. Parece que le cayó pésimo que yo lo tratara con un tipo que viene de Hollywood. Pero bueno, está Dan Britman con nosotros, está Robertito Funes, está Roberto Peña. Vamos a hacer un programa hermoso. La pregunta es la siguiente, Eduardo. ¿En qué ciudad se encuentra el cuartel general de la OTAN? ¿En qué ciudad? Varsovia, Budapest, Hamburgo, Lisboa, Rotterdam, Oslo, Nápoles, Marsella, Copenhague, Bruselas, Montreal o Manchester. Pleno por 12, reducción por 6 mil o 3 mil. Vos sabés que Eduardo viene de 4 plenos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos datos lo me tiraste muy bien? Tres noches de la semana, 4 plenos. ¿Cuántos plenos? Sí, qué sé. Porque me gusta que Bebe recopile esos dos. Yo soy el que le pide, buscate. Quizás suenen como datos inútiles, pero... No, 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 no. A la hora de jugar no es tan inútil. Cuatro plenos. ¿Qué hacemos, Eduardo? ¿Vamos por el quinto o reduce? ¿Está con dudas? Estoy con muchas dudas. ¡Muy bien, Roberto Peña! La respuesta es tan ahí, o tan en otro lado. Muy bien. ¿Qué hacemos, Eduardo? Porque tengo a esta gente esperando. Sí. ¿Se la joya o lo hicimos? Sí, voy a tirar un pleno, pero... Pero tiene más duda que el pase de Oriona en Boca al otro día. Pobre Agustín, gran arquero. Bueno, ¿y? Voy a intentar de... Aceptar. Bruselas, te voy a decir. Bruselas. ¿Por qué dudo tanto? Porque no... ¿No estás seguro? No tan seguro. Pero entre Bruselas y Otan. No tan seguro. ¿Otan? ¿En qué ciudad se encuentra el cuartel general de la OTAN? Eduardo se juega a sus quintos plenos. Se acierta por 12.000 pesos. Dice que es Bruselas. Y yo debo decirle, Eduardo, que su respuesta es... ¡Correctísima! ¡Sí, señor! ¿Cómo estamos, bebé? Estamos en 45.000 pesos en el pozo acumulado. Muy bien. Y además metimos doble chiste de OTAN. Muy bien. Está con el de OTAN. Y el de bebé Sanzo de... ¿Qué debe de hacer? Yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi casa. Dice Mauro que se va a la casa. Mauro, el único que no jugó hoy, ¿correcto? Y ayer. ¿Ayer tampoco? Y bueno, este pasa por ser mago. Hacer truco y... Ojo, negro el 29. Que no te toque la última de hoy. Ha pasado ya. En negro el 29 vamos a jugar con el amigo Stuart. Y dice así... Pregunta para Stuart. Oriundo de Brasil. La pregunta es la siguiente. Bien, escribano, gracias. ¿Quién fue...? Toma un café, el escribano. ¿Está volviendo? La pregunta es la siguiente. ¿Y el escribano...? Sí, el escribano. Páselo a nafta, escribano. ¿Quién fue el tenista argentino que logró alcanzar la final de Wimbledon en individual masculino? Juan Martín del Potro, Juan Ignacio Chela, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Albadián, Juan Pico Mónaco, Mariano Zabaleta, Guillermo Vilas, Martín Haite, Guillermo Cañas, José Luis Clerc o Mariano Puerta. ¿Quién fue el tenista argentino que logró alcanzar la final de Wimbledon en el individual masculino? ¿Por 6.000 pesos ahora? ¿Conoce alguno de todos los que le nombré? No, no es lo suyo el tenis. 5. Martín Haite. ¿Cómo? Martín Haite. Se la juega por Martín Haite, a quien le mandamos un saludo a todos, todos amigos. Albadián, Zabal, Agab, Ducler, Deporto, todos, Pico, Mónaco, todos. Ya vinieron algunos y otros van a venir al programa. Muchos de ellos ahora en los Juegos Olímpicos. Martín Haite toma como respuesta correcta a Stuart por 6.000 pesos. Debo decirle, mi querido Stuart, que su respuesta es... Incorrecta. Porque no fue otro que quien nos visitara oportunamente nuestro querido amigo de Córdoba, David Albandián, que en el 2002 llegó a la final de Wimbledon. Y perdió con Leighton Hewitt. Australiano, ¿no, Leighton Hewitt? Sí, mi memoria no me falla. Señoras y señores, la sirena no suena. La sirena no suena, es la última. Me confirma el escribano que es la última. Estamos buscando el ruido de sirena. Cuidado el cero. ¡Déselo, no! ¡Déselo, no! ¡Déselo, no! Ay, Dios mío, yo no puedo creer. ¿Salí de cero ahora qué pasó? Ahí salió. Bueno, sí. Qué noche, ¿no? Qué noche. El escribano se está juntando con el sonidista, tomando un café lodo. Entonces... Cada segundo que pasa, somos más grandes. Sí, pero me pone la sirena tarde y casi agarramos el cero. ¿Qué pasaba si pasaría el cero ahora, reglamentariamente, escribano Bebe Sanzo? Uh, era un problema. ¿Por qué era un problema? Porque había que tirar... ¿Nos íbamos todos? Claro. Porque no había nada. No había nada para jugar, no íbamos, chau, ni preguntábamos. Bajábamos a la pasiana. Bien. Negro, el 26. Eduardo, ¿tiene la posibilidad de llevarse cuánto dinero? 45 mil pesos. Bien, pero antes podés jugar con nosotros y ganar 5 mil pesos. Es muy fácil, descarga en tu celular la aplicación de Mejor de Noche, hace girar la ruleta y contesta las preguntas. Más respuestas correctas, más chances de ganar. Ya sabés, descarga la app y llévate las 5 lucas a tu casa. Bien, me he visto querido. Bueno, Edu, lo mejor del mundo. Espero que te vaya muy bien. En el último pleno, ¿cómo fue? Bruselas, bien. Bruselas, sí, sí, sí. O sea que estamos en 5. La estadística marca 5 plenos consecutivos. Te lo digo así, 5 al hilo. 5 al hilo. 5 al hilo. Lo digo esto y viene a colación de dulces de leche. En este caso, porque se puede llevar, si mete este pleno, el monto acumulado del día. O sea, 45 mil pesos. Bien, vamos. Si tomamos los pasos siguientes, ya sabés, la mitad y la mitad de la mitad. ¿Correcto? Sí. Tu pregunta, Eduardo, y te deseo lo mejor. Silencio, por favor, al resto. En instantes, Roberto Peña con nosotros, Dan Britman y Robertito Funes. Trío que le guste el helado de pistacho. ¿Cuál fue el primer diario que se publicó en Argentina? La Capital, La Bolsa, Estrella del Sur, Correo de Comercio, El Semanario, La Gaceta de Buenos Aires, La Generación del 37, La Gaceta Mercantil, Diario de la Tarde, Telégrafo Mercantil, La Moda o El Lucero. El primer diario que se publicó en la República Argentina. Pleno por 45.000 pesos, Edu. ¿Está difícil? Sí. ¿Tiene alguna idea? Alguna, pero... ¿Quiere contarme en voz alta con cuáles está dudando? Estoy dudando entre Telégrafo Mercantil, Gaceta Mercantil, que también tiene un nombre similar. La Gaceta de Buenos Aires, que es más conocida, pero no creo que sea el primero. Todos los análisis que hace un participante aquí en voz alta los está haciendo Eduardo ahora, que está bien. Muchas veces es de razonamiento, sentido común, de asociación, de nombre, época. Si no estás seguro, digo, ¿no? Empezás a bucear por ahí. Bueno, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿Puerto? ¿Pleno por 45 o reducimos algunas opciones? Para ver si se te despejan algunas dudas. Es que si reduzco las negras, ¿están entre las negras las que dudas? No, 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 no sé. Si me decís reducir, ahora vemos. No, no, digo, las que yo dudo están entre las negras. Ah, las que dudo están entre las negras, bueno. Si reduzco... Y sí, si se lo fuiste, y si no, estamos en la misma. Así son las que vos crees, claro, que sospechas. Vamos, Edu. Sí, perdón. No, yo no tengo drama, si querés. Quedamos hasta las 12 y media, después tengo esta gente acá. Yo van a... Voy a... ¿Qué hacemos, Eduardo? Voy a tratar de tirar otro pleno. ¿Tira pleno? Para que me remango. Pleno por 45.000 pesos, señoras y señores. Si la pone al ángulo, se lleva 45. Si no, nada. Manos vacías hasta... ¿Hoy qué somos? Dijo mi tía Beta. ¿Miercoles? Claro. Hasta el viernes. Tienen dos días más para participar los seis. ¿Alguien ha ganado plata el lunes? No. ¿Alguien ha ganado plata el martes? Ramiro, ayer, ¿cuánto? 9.000. 9.000 pesos, muy bien. Y hoy, Edu se puede llevar 45. ¿Se la juega o reducimos? Edu, por favor. Bueno, voy a decir telégrafo mercantil. Telégrafo mercantil, señoras y señores. Eduardo se la juega por 45.000 pesos. Esta es la primera que me dijiste en voz alta y dudabas con la Gaceta Mercantil. O sea, mercantil es lo que te suena como diario que se ha publicado en la Argentina. La Gaceta te parece engañosa, popularmente conocida, pero que te engañaba. Te voy a hacer un análisis, ¿eh? ¿Cuál fue el primer diario que se publicó en la República Argentina? Eduardo se juega un pleno fiel a su costumbre después de haber pegado 5 consecutivos por 12.000 pesos, pero ahora le cae la última bola del pozo acumulado. Y es solo su dinero y nada más que su dinero el que tiene en cuestión. Estamos hablando de 45.000 pesos, que es una suma más que interesante para ganársela en un día de trabajo televisivo. No redujo. ¿Qué pasó? La detonación fue... Como diciendo... Venís a la tele, decís, me juego un pleno y te llevás 45.000. ¿Qué te pasa? ¿Te crees que es fácil? No, no. Pero hay que saber. Y Eduardo dice que Telégrafo Mercantil es la respuesta correcta, dice Eduardo. A lo que yo debo decirle, Eduardo, por 45.000 pesos y un pleno, que su respuesta ante la pregunta ¿Cuál fue el primer diario que se publicó en Argentina? Telégrafo Mercantil es... Antes, decís la respuesta correcta. O después me voy a olvidar si no te veo. ¿Te estás poniendo nervioso? No, para nada. Ah, perfecto. ¿Se te da lo mismo? Listo, suspendamos. Vamos a tomar un café. La Gaceta de Buenos Aires no era. Tenías razón. Bien. Tenías razón. Conocida. Que la fundó Moreno, si no me equivoco. Claro. Sí, Moreno. Nos ponen nerviosos que gire la ruleta y ya no jugamos más. Así que si quieren, para el lado. Para el lado porque siento que es el titán y que se me va a hundir. La usan de ventilador, ¿crees? Sí, no sé qué. Choco la controla de la casa. No sé, la hacen... La hacen girar pero se ponen nerviosos. ¿Será nomás o habrá sido la Gaceta Mercantil? No es que te quiero poner nervioso. No, para nada. ¿Qué cree el mago? Ah, sí, no sé. Es telégrafo Mercantil. Es telégrafo Mercantil. Jorge sabe. Puede ser el telégrafo Mercantil. Puede ser. Ramiro. Puede ser, puede ser. Sabri. No, lo estudié. Te llamo mañana, ¿no? No, lo estudié. ¿Eh? No te quiero comprometer. Lo estudié, lo estudié, así que... ¿Lo estudiaste esto? Sí. ¿Y? No, no le había dicho nada. Y claro, en comunicación sí. Sí. No, pero para vos la pegó o no? No. No. ¿Y Stuart? Lo estudié más. Estuvo en la ciudad cerca de Minas Gerais. Le importa tres caralos. Tres caralos. ¿Qué es eso? Eduardo. Teléfono. Telegrafo Mercantil. Tu respuesta, por 45 mil pesos, es correcta. Muy bien, Eduardo. Querido, se lleva 45 mil pesos en un día en este hermoso programa de televisión. Felicitaciones. Es el sexto pleno consecutivo que pega. Y en este caso, para su propio beneficio, te felicito, Eduardo. Muchas gracias. Por tu cultura general, por tu información y por tu sabiduría. El aplauso para Eduardo, señores. ¡Bien! 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 ¡Bien!